La patrulla fronteriza decomisó 12 bultos de marihuana que varios hombres abandonaron luego de cruzar el río Bravo diagonal Río Grande, en la frontera de Laredo, Texas. En total fueron 410 kilos de hierba los que se incautaron en dos incidentes registrados entre viernes y sábado. Cada uno de los hombres que atravesaron las aguas del río que delimita la frontera entre México y Estados Unidos llevaba en sus espaldas uno de los bultos que pesaban poco más de 30 kilos. Al ser detectados por agentes de la patrulla fronteriza, los hombres decidieron abandonar la carga de droga y regresar a México. Las autoridades estimaron que el costo de la marihuana decomisada hubiera tenido un valor en el mercado negro de aproximadamente 723 mil pesos dólares.